Le damos la bienvenida a ella porque queremos viajar. Ay, por supuesto, todos los días. Y aparte, cada día se supera más. Marcela Navarro con su Skype viajero. ¿Qué haces, Marce? Hola, Marce. ¿Cómo les va? Bien, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Estás de sport hoy, me parece? ¿Estás más canchero o no? Hoy me tiré, sí. Hoy me tiré camperita, sí. Porque estamos llegando viernes. Mañana no sé con qué voy a parecer, chicos. Guarda mañana, ¿viste? Ya me preocupa. No, no. Estás hermosa, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es que en sus ideas de Skype viajero diga los viernes playa y aparezca en bikini. Me da miedo. ¿Y por qué no? Está perfecto. Ojo que ustedes también tienen que estar acordes. Así que vean qué se ponen cuando venga el tema playa. No, mirá que estamos guardados hace muy... Estamos todos muy blancos, Marcela. No, va a estar difícil. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, Bélgica, chicos. Así que si está por ahí mi invitado, que se llama Sergio Mesa, que él... Esto te va a gustar, Juli, porque tiene que ver con el deporte, con los caballos. Y él es un amante de todo lo que tiene que ver con los caballos. Es instructor, profesor. Está arriba de un caballo desde los 8, 9 años. Tanto así, que no solamente estuvo como instructor acá en Chacra, sino que se fue a Europa a recorrer el mundo y está en el lugar donde están los mejores caballos y jinetes del mundo, que es Bélgica. Así que ahí cerquita de Bruselas le damos la bienvenida a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Sergio. Nosotros todavía acá en Bélgica. Todavía sigo con Marco, mi amigo también argentino. Y bueno, acá estamos por contarles cómo nos va aquí. Bueno, muchísimas gracias por sumarse. Perdón, Marce, sí, dale. Dale vos. No, 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 Juli, dale, dale. No, 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 en realidad. Hacemos silencio todo. Hicimos, viste, somos muy cordiales, Marcela. No, dale, voy yo. Nada, chicos, agradecerles. Cuéntenos un poquito de a dónde están y empiecen a mostrarnos, por favor. Mirá, tengo aquí, aquí está mi doctor con la montura. Venimos de andar a caballo, así que acá estamos. Qué bárbaro. ¿Qué lugar es ese de Bélgica? Frente al ayuntamiento de Paz, se llama este lugar. Paz. ¿Y el caballo, Sergio? El caballo se quedó porque a esta hora ya duermen, comen. Ah, sí. Hay gente aquí a las 8 de la noche, como ustedes pueden ver, que son las 8 de la noche, ya está terminando de cenar. Ah, qué hermoso todo. Sergio, háblanos un poquito de tu historia. ¿Cómo la equitación te fue llevando de Chacras, de Mendoza, a ese lugar ahí en Bélgica? Mirá, realmente yo toda mi vida siempre me gustó la equitación. Siempre quise hacer equitación, siempre quise saltar, siempre quise estar así a nivel internacional. Y realmente, bueno, en este año se me dio de ir a Estados Unidos, sobre principio del año. Y pasó que mi hijo estuvo con la idea de estar en el equipo de Argentina que iba a ir a la Olimpiada. Y me pidió si yo lo acompañaba a venir acá a Europa a probar y saltar y, bueno, y calificar para la Olimpiada. Y, bueno, nos agarró el COVID. Él alcanzó a volver porque volvió a controlar un poco las cosas de Argentina. Y realmente yo me quedé aquí con el caballo que lo habíamos rentado, iba a decir, lo habíamos alquilado aquí. Y ahora, bueno, se venció el contrato, así que ya lo devolví y ya estoy libre ahora. Sergio, ¿este video que vemos es tuyo? ¿Lo estás protagonizando vos, esos saltos? Sí, todos esos saltos que pasaron, el que estaba trabajando también soy yo, porque, bueno, en la caballeriza que tuve al caballo, ayudaba con todas las tareas, trabajaba ahí mismo. Y trabajaba otros caballos más, caballos jóvenes. Así que, además, me gané unos euros. Ese video que estaba viendo ahora fue que tuve todo ese tiempo, me pasé un mes en España, en la casa de unos amigos, en una caballeriza. Y muy lindo el lugar, se ve el lugar es espléndido. Y después de ese mes que abrieron las fronteras, que fue marzo y los primeros días de abril, que abrieron las fronteras para los transportes, pude traer el caballo hasta aquí y yo me vine con él. Así que desde el 7 de mayo, que vivo acá en Bélgica. Y bueno, y ahora veremos cómo sigue. Sergio, ¿podés dar vuelta a la cámara y nos mostrás dónde estás? De paso vas caminando y de paso también nos vas contando sobre esto. Porque yo te preguntaba esta mañana si podíamos ver, tenías algún caballo cerca. Vos me dijiste algo que me llamó la atención, me dijiste, en casi todas las casas, acá hay caballos. ¿Qué tiene de característica esa zona con respecto a eso? Esta zona es una zona muy, muy, muy... A mí me llamó mucho la atención cuando llegué, porque realmente vos vas caminando y así como aquí se ven todas esas casas, en los pueblos, el pueblito primero, que tiene su ayuntamiento, que sería este que está aquí, pueden estar las casas juntas, pero después, en los alrededores, no pueden estar las casas juntas. Casas pegadas, una casa grande. Tenemos problemas con el audio, un poquito. ¿Ahí se escucha ahora? Bien, sí. Por eso no me muevo mucho, porque el internet tampoco es muy bueno aquí, ¿eh? Tampoco es muy bueno, no nos quiemos todo en la Argentina. Uno hubiera creído que en Bélgica vuela, ¿viste? No, 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 no. Ni, 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 como se dice acá. Y se dice ni, ni, ni para decir no, no, no. Bueno, dale, por donde te puedas mover y nos vas mostrando. ¿Es el lugar que decís que es Az, como un municipio chiquito, como una comuna pequeña? Es una aldea pequeña, llamémosle aldea, y Az se llama porque tiene los mismos problemas que nosotros, problemas de agua. Por eso Az viene de Azca, que es agua. Ah, mira. Y los problemas de agua son porque no pasan los ríos nada más, pero si ustedes ven, acá llueve todos los días. Y la verdad, hoy hicieron 30 y pico de grados, así que estaba para estar en bikini. Y así, bueno, ves esos ríos que se ven ahí, que son canales que pasan por la mayoría de los pueblos, que tienen sus, ¿cómo se llama?, sus puertos, hacen que aquí está un poquito más alejado de eso, entonces por eso no tenían tanto el tema del agua, solo tienen agua de la que llueve, más que nada. Marce. Sí, 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 estoy acá. Bueno, nada, preguntarte, vos sabés que esta mañana veíamos, ya que no nos podemos mover mucho esta mañana, y han salido muchas notas que tienen que ver con los caballos, y esta relación tan importante que tiene que ver con la terapia, la equinoterapia, que conocemos por un lado, pero por otro lado, digamos, que puede ayudar en general a los humanos en un montón de cosas, que hay que tratarlos como un animal doméstico, que sienten igual que, por ejemplo, un perro que tenemos en casa y demás, ¿en qué nos puede ayudar a todos, no solamente, por ejemplo, a los chicos que tienen autismo, o chicos con determinadas capacidades que se usa eso también como terapia, sino al resto, digamos, de la gente en general, lo que transmite el tema del caballo? Sí, yo estoy tratando de cambiar ese concepto de que la gente crea que la equinoterapia es para personas con discapacidad, y no, todos los que estamos alrededor de un caballo, hacemos equinoterapia. Después hacemos un deporte como el que hago yo que salto, los gauchos que van de paseo, el señor que corre carreras, el otro que juega al polo, hacemos un deporte con los caballos, pero todos los que estamos en contacto, hacemos la equinoterapia. Sí te muestra mucho el tema del liderazgo, el tema del compañerismo, bueno, había unas fotos ahí donde están las madres con los hijos, cómo son muy cuidadosas de sus hijos, acá en este momento había muchas madres que han tenido cría, porque es la época de primavera, mayo, donde empiezan a nacer. Y bueno, y eso es lo que nos ayuda a poder estar permanente en contacto con ese caballo, que si nos reconoce, nos reconoce desde lejos, nos saluda, y creo, creo, no quiero estar equivocado, pero creo que es más inteligente que el perro. Mirá, está buenísima la reflexión, no sé si tenés algo por lo cual lo crees. El perro vive casi 24 horas con nosotros, el caballo solo lo vamos a ver una o dos en el día, siete veces a la semana, no es cierto, pero bueno, ellos, la verdad, vos llegás y ya te reconocen, ahí están, ¿ves? Las madres con los hijos son súper cuidadosas, súper. Los mateos, que en brujas, esas fotos de brujas, los mateos existen acá, lástima que en la Argentina no se puede andar a caballo porque la atracción a sangre está prohibida. Bueno, hay muchas cosas que estaría bueno volver a las bases. O sea, que la patria se hizo de a caballo. Sergio, la patria se hizo de a caballo. Sergio, sacándote un poquito del tema y aprovechando que estás ahí en Bélgica, preguntarte cómo es la gente ahí, cómo se vive, qué te parece extraño y qué te parece buenísimo. Bueno, yo he visto todas las notas. Y si podés caminar un poquito mientras tanto, a ver si no se nos corta internismo o si vamos a algo más. Gente muy fría que llega por la mañana y a lo mejor dice hola. A lo mejor no te viste en una semana y te dicen hola. No, no, no va más de ahí. Ya me va frío. Ese expresivo que somos nosotros no lo tienen. Sí lo que veo que acá en todos lados se respeta mucho el tema bicicletas, el tema caminar, bicisendas hay por todos lados. Y toda la gente mayor puede andar tanto en sus bicicletas tranquilo. Me estaba rimando acá para que se viera. Y pueden andar tranquilos en sus bicicletas como también en sus sillas de ruedas. Así. Miren, fíjense acá. Ahí va la gente. Ahí. Y ellos pasan. A esa velocidad pasaron la intersección de la calle porque ese señor que va a doblar ahora no hubiese parado. Ese señor que está doblando ahora, ese que va en el agusito, tiene que parar. O sea que acá la bicicleta camina no para. El respeto es impresionante. Tiene prioridad los ciclistas y peatones. Absoluta prioridad. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, no. Es increíble. Esa gente como ya de lejos, como los ves. Y bueno, y mucha gente mayor. Lo que pasa es que también las bicicletas están adaptadas. Son bicicletas como eléctricas y bicicletas que las dos... ¿Cómo me pasaban los primeros días? Y yo no entendía qué pasaba. Porque me pasaban señoras de 70, 80, 90 años. Y me pasaban, pero parado. Y era claro, tienen una forma de mover en las ruedas. Se forma una velocidad extra. Y entonces por eso pueden andar tranquilas. El tema de la silla de ruedas también lo respetan. Mira, son bicicletas, son bicicletas públicas. Mira, te voy a mostrar para que veas el respeto... Mira, para que veas el respeto de este restaurante, que es el restaurante de mi amigo, nada más que ahora, bueno, estaba justo muy ocupado. Pero mi amigo tiene todos esos autos, todos esos autos comiendo. Y ahí se ve, ahí se ve que nadie, nadie ocupa el lugar de los discapacitados. Están los tres lugares y nadie los toca. Ese respeto también. Hay muchísima cantidad para discapacitados. Sí. Ahora, nobles obliga acá también se respeta mucho eso, Sergio. ¿O no? Qué sé yo, no me imagino a alguien estacionando donde no va. Por eso digo que tiene que seguir siendo un ejemplo. Tal cual, sí, 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 tal cual. ¿Ibas a preguntar, María? No, yo preguntaba si esas bicicletas adaptadas para personas mayores y demás eran públicas. Digo, si encontramos como acá, ¿ponen a disposición algunos municipios bicis? Mira, las costas, sí, hay muchas que se alquilan, pero todo lo que es eléctrico no son muy caras. Si una bicicleta de esas a lo mejor vale 800 euros, pero una persona, a lo mejor un jubilado está ganando 3.000, 4.000 euros. Claro. O sea, a ver si pudiéramos ver al señor en este momento. Ahí va. ¿Ves? Pasan a esa velocidad un señor que tiene aproximadamente 80 años. Claro. Y ve, ahí se vio cómo el auto paró y lo dejó pasar. Bueno, sí, Sergio, te hago una preguntita sobre lo que hiciste. Las compras y las vete. Hay unos problemitas de conexión, Marce. Sí, no sé si me escuchas. Ahí te va a escuchar, Marce, dale. A ver, ¿me escuchás ahí, Sergio, que te quería hacer una preguntita? Ahora sí. Ah, mira, porque vos decías que un jubilado cobra aproximadamente entre 3.000 y 4.000 euros. En general, en los países donde hemos estado, nos dicen que un sueldo promedio será entre 1.000 y 1.500 euros, como mínimo. ¿Esa es la relación en Bélgica igual, digamos, que el jubilado cobra mucho más que ese sueldo promedio? El sueldo es ese de 1.500, la que ustedes lo explicaban los otros días cuando lo hablaban. Por eso, a lo mejor, esos 1.500 es para gente joven, gente que está recién empezando un trabajo. Hay muchas agencias de trabajo aquí que te contratan por hora, que te contratan así. Claro, un mozo, por ejemplo, digamos. Por ejemplo, algo básico. Claro, algo básico, o un señor que reparte muchos proyectos, o sea, sigan al 1.500. Y lo que tiene, bueno, es que tienes la seguridad social y tienes una respuesta que va a estar. Es lo que te decía, que si vos te pones a ver de los 1.500, vos con cuatro tanques de nafta para hacer a lo mejor. Bien. 150, 150 euros, 200 euros como mucho. O sea, en un alquiler, como decía la chica de los días, 500 euros. Y de a poco lo vas administrando bien y vas creciendo en el trabajo. Marce, Sergio. Sí, tenemos complicación con el audio. La verdad es que no estamos escuchando. Mucha pena nos da porque nos estaba contando de cómo se vive ahí, de las costumbres, de los salarios y demás. Pero bueno, igualmente nos ha dado un paseo y nos ha contado Sergio bastante, algunos detalles de ahí que nos han gustado, de su vida, que nos ha encantado conocer. Así que, Marce, la despedida. Sí, bueno, agradecerle a Sergio, agradecerle a un montón de Sergio, a José Félix Suárez, que es el papá de Sergio Suárez, que es amigo del papá de Sergio Mesa y que se hablan todos los días. Así que, por ahí vino nuestro contacto, que él lo ha entrevistado a Sergio Mesa y demás, le ha hecho una nota, bueno, una nota muy linda. Así que, agradecerle a todos, mandarle saludos a todos, nos encantó. Tenemos que volver a Bélgica, chicos, está Brujas, muy cerca, por ahí, que es uno de los lugares más bonitos que tiene Europa, así que, Marisol, por ahí te tiro la pelota para vos a ver si podés conseguir ese lugar que es chiquito, pero es divino de Europa. Bien, perdimos el contacto con Sergio, le pregunto a la producción. Por favor, dejémoslo que se despida, que mande saludos a Mendoza. Sergio, tu despedida. Sí, mandarle saludos a mis amigos, que me extrañan. Y realmente, bueno, veremos cómo sigue esto, como te digo, los retornos a casa todavía no son tan fáciles, parecen fáciles, pero no son tan fáciles. Claro. Así que, veremos cómo sigue día a día. Me encanta, me encanta cómo vivís el día a día, a ver qué va saliendo. Chau, Sergio, gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Marce. Adiós. Gracias. Chau, chicos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Un beso enorme, hasta mañana. Chau, chau. Mañana playa, con Marcela Navarro. Un beso enorme, hasta mañana. 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 Gracias por ver el video.